Una de las mayores fortunas que tengo de vivir en este país es compartir las tradiciones que tenemos desde toda la vida. Y hoy hemos invitado aquí a Carlos García, que él es director y además creador de estos, ¿cómo puedo llamarlo? ¿Diseños de ropita? Pues una artesanía, sí, prácticamente. Para el niño Dios. El 2 de febrero de cada año celebramos en México el Día de la Candelaria. Y aparte de que comemos los tamales, otra bella tradición es vestir a los niños Dios y llevarlos a misa. Pero esto se ha vuelto una moda. O sea, una moda, no, me refiero en la ropa, de cómo vestir al niño Dios. Ah, claro, sí. Carlos, cuéntanos por favor, ¿cuántos años tienes tú en este mercado? Bueno, yo tengo 29 años trabajando esto, pero esto ya viene de mis abuelos. Finalmente mi abuela hace 50 años. Si te quieres acercar un poquito a ti. Sí, claro. Gracias. Sí, mi abuela hace 50 años más o menos con mis tías se dedicaban a la cuestión de la vestimenta del niño Dios. Este, ella se dedicaba a hacerlos así a mano, o sea, los cosía y a una tía le daba el fondo, a otro le daba el calzoncito y se ponían a coserlo. Y este, y ahí los vestían así. ¿Cuántas personas eran? Eran mis dos tías, son cuatro tías y mi abuela. Finalmente, de ellas niñas todavía. Estoy hablándote, mi tía acaba de fallecer precisamente, tiene 77 años, ella tendría, pues era niña finalmente. Te estoy hablando de hace muchos años. Y ahora esto es una empresa enorme, ¿sabes? Así es. ¿Y cómo fue el primero? ¿El primero que hicieron? ¿De qué fue? Pues el primero que se hizo finalmente es de blanco, ¿no? Porque es el primer año cuando lo viste. El ropón, ¿no? Y lo llevas a la iglesia, la bendiga, ajá, la, sí, 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 el ropón blanco finalmente fue de los primeros, ¿no? Pero después obviamente los santitos, ¿no? Que San Judas, que... ¿Cuál es el más demandante ahorita? Pues ahorita... Los santos han puesto de moda, de pronto es que San Judas y es el que más pide, ¿no? No, el San Chapo. Ay, no, eso no. Ya está. No hace tanto. Hay cosas que... Vi que también ya está el niño corazón, el niño del amor. El niño del amor, claro, ese tuvo muchísimo... Está el niño José el Soñador. José el Soñador. Sí, te lo juro. También fue una creación nuestra. ¿Ustedes? Ustedes están en la calle que se llama Niño de Jesús. La calle la bautizaron con la calle del Niño Dios, finalmente. Un compañero, Saúl Uribe, la creó, ¿no? Pero finalmente, este... Bueno, nosotros empezamos verdaderamente en un parquecito que se llama Alonso García Bravo y estábamos en unos puestitos desarmables. ¿Cuántos años ya son? Yo tengo 29 años, pero la tradición tiene muchos años más todavía. Mis abuelos. Mi abuela era la que lo habló. Oye, ¿y cómo ha cambiado el modelo de negocio de la ropa de niños? Porque también, obviamente, la materia primaria ya es más, de pronto se malbarató, salió como ya por todos lados toda la competencia. Sí. Fíjate que nosotros hemos tenido la precaución o el cuidado de innovar, de innovar en las telas. Bueno, aparte las telas se ven increíbles. Son divinas. Aquí, por ejemplo, este que tengo en mis manos, de que lo estamos viendo. Es esta de la Divina Infantita. La Divina Infantita es un modelo que finalmente tiene su historia. Este nació en 1840. Una monja por ahí tuvo una visión y vio por qué no adorar a la Virgen cuando era bebé, ¿no? Entonces le pidió permiso al padre Pío Gregorio XVI y a partir de ahí tuvo la autorización para poderle rendir culto, ¿no? Eso es interesante porque siempre ha sido de niños y en esas ocasiones de una Virgen. De la Divina Infantita, claro. La Virgen María cuando era bebé. Y ese es el modelo. Y aquí, por ejemplo, ¿cómo haces el ropón o qué es la característica? Finalmente, la característica son de que es un vestido para poderlo llevar a la iglesia, que simule ser un ropón de bebé. O sea, la Divina Infantita siendo bebé, siendo niña, obviamente, pues la vistes como tal, ¿no? Como un bebé, como una niña. Pero el de este año, ¿cuál ha sido el más popular? El más popular para nosotros este año ha sido el del amor, que finalmente fue un modelo que se creó precisamente por la cuestión del amor, ¿no? Entonces... ¿Cuántas necesitabas? Y mira, Carlos, la verdad que es sorprendente porque podríamos pensar que la gente optaría por el del trabajo o el del dinero, no sé. Claro, claro, también esos tienen muchísima demanda, nada más que yo hablo en lo personal de lo del mercado, de lo que finalmente a nosotros nos llegan a decir las señoras, bueno, este tiene amor, se nos acabó el amor, señora, ¿no? Se acabó el amor, o sea, si lo ven en el año. Oye, y por ejemplo, cada año, ustedes como empresa, ¿sacan al mercado alguno nuevo o un diseño nuevo? Sí, claro, nosotros... ¿Y en qué se basan? Finalmente hacemos un estudio, una investigación y traemos al mercado, a lo mejor algunos que no son tan conocidos y innovamos, ¿no? O sea, estamos cambiando en telas y estamos cambiando también en la cuestión, ya no siendo tan los tradicionales como es el de San Juli. Yo me acuerdo que el de las palomas. De las palomitas es un sagrado corazón. Es un tradicional. Es que eso es importante lo que dices de la innovación porque yo me acuerdo de Chavito, los trajes no eran así. Uy, no, hombre, pues se usaban en pieles de animales. Pero, pero mira que... Con dos o dos. Como la Lucero 2. Pero, pero esas telas que estamos viendo ahora, tú las implementas, tú las metiste al mercado. Sí, nosotros, nosotros ideamos la manera de hacer cosas diferentes, ¿no? Antes eran otro tipo de telas, nosotros quisimos, o más bien yo, finalmente, que me gustara a mí, o sea, el hecho de que me vaya yo a las tiendas de telas y vea algo que me nutra, que me guste, que me guste. Si me gusta a mí, le decía yo a mi gente, a la gente que me ayuda. Si me gusta a mí, obviamente le va a gustar a la gente, ¿no? Y fuimos los pioneros en cambiarle todo el sentido, ¿no? Todo el outfit. La moda, sí, sí. Entonces, pues bueno, finalmente a mí me gusta. Es criticado también, de pronto, esa parte de que salen modelos nuevos y eso. Pero también creo que la finalidad de un niño dios y de vestirlo y llevarlo a la iglesia, pues es la fe, la esperanza. Exacto, claro. Y eso es lo importante. ¿Qué opinas tú acerca de que hay competidores que hacen el niño futbolerito? Exacto. El niño chapulín colorado, el niño, o sea... ¿Qué opino con respecto a eso? Con respecto a ese tipo de... La verdad, yo no comparto mucho esa idea, no me gusta, no lo trabajo, de hecho, no me es tan... Vamos tan... No, 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 de ese sentido, sí, no, no. O sea, ellos lo hacen nomás por vestirlo. Pues finalmente son fans del fútbol, te conozco gente que es fans del fútbol, que de hecho que los fabrica de mis familiares. Pues sí, mijo, pero yo soy fan de tal y no voy a vestir al niño dios con el mechón. Sí, o yo de masculina rubio, imagínate con su peluca. Es lo que me decía una amiga que es muy fashion, dice, oye, si le ponemos acá un animal print o algo así. No, 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 no. La gente finalmente está con su fe bien puesta. Yo creo que va creciendo la cuestión de la fe. Lo que sí ha crecido es mucho la cuestión de la oferta. Hay mucha gente que oferta, pues muchos modelos, hay mucha gente muy talentosa, ya. Mucha gente de familiares que han crecido. Mira, ahí estoy yo en una de tus tiendas, de tus sucursales, porque cada año voy. Soy, de verdad, tengo más de, creo que siete u ocho años de estar visitando tu tienda. No sabía yo. De cuarenta y ocho años visitando la tienda. Y la verdad es que soy muy fan, soy muy exquisito en ciertas cosas. Y cuando yo conocí tus diseños es porque yo estaba en esa calle y tienes un catálogo, cada año lo sacan. Y eso es muy cierto, Carlos. Tú vas con una idea y dices, lo voy a vestir este año de niño de la candelaria. Y luego resulta que llega y no le queda la ropa al niño. Y entonces le quedó, el niño ve el sagrado corazón. Dicen que el niño, eso es un mito o una tradición que se comenta. Que el niño es el que escoge la ropa. Exactamente. Eso lo dice la gente. Finalmente con esa idea llega, ¿no? Es que no le gusta, se ve como triste. Se ve como triste. Eso es cierto. Y como que no le gustó, es más, no se lo deja poner. Cosas así se escuchan por ahí, ¿no? Obviamente es una cuestión movida por la fe, ¿no? Por la devoción que tienen por el niño Jesús finalmente, ¿no? Es una representación finalmente del niño Jesús. Pero la fe lo mueve, ¿no? Bueno, y se nota, vas a los mercados populares y ahorita es, o sea, no se dan abasto. Yo te juro que cada vez que voy a misa el 2 de febrero y llevo a mi niño Dios, la gente siempre me lo chulea. Siempre me dice, es que qué bonito está vestido. Ahora sí que hay de todas las tallas, ¿hasta qué talla las encuentro? Nos trabajamos de todas las tallas, de la talla 12 centímetros, que son 12 centímetros, hasta la talla 50. Eso lo sabe perfectamente, Carlos, maneja esa línea. De 12 años. Ah, sí. No sé por qué, pero sí. Ah, yo no, se me rompió mi niño, ya no tengo niño. Tenemos que regalar uno. Sí, porque el primer año, la vez que te lo tienen que regalar, lo tienes que llevar desnudo, porque es su primer año, y luego es el ropón, o sea, esa era la tradición. Primero vestirlo de blanco y antes de ponerlo. Y el compadre, los tamales y todo eso. Arrollarlo. Mañana hay tamales. Mañana hay tamales. Sí, mañana hay tamales. Pues entonces, ¿en dónde están ubicados sus tiendas? Estamos en Talavera número 4, interior 5, en la Colonia Centro, en el mero corazón de la Merced, la antigua Merced, ahí estamos. Los esperamos mañana, estamos con los tamales ya listos. ¿Y todavía quedan modelos para ir mañana? Sí, claro. Hasta mañana, de hecho mañana es un día muy fuerte. ¿Y esto? Sí. Como buen mexicano dejas hasta el último día. Y no sé, a marzo, en abril, ¿todavía hay gente que los viste o ya? Sí, sí, claro, durante todo el año estamos ahí trabajando, y ahí increíblemente hay gente que va a mediados de año, va a comprar sus tiendas. ¿Y ustedes también dan mayoreo? Sí, claro, nosotros nos dedicamos a la cuestión del mayoreo. Y obviamente, pues ahí van todas las señoras que se dedican a vender en todos los mercados, en el interior, inclusive en el extranjero también. ¡Ay, qué padre! Tenemos clientes de Estados Unidos. Oye, y si la gente quiere ponerse en contacto con ustedes, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿A qué línea? Telefónica. Facebook. Pues el número telefónico al 5542 4736, y ahí nosotros vía telefónica los atendemos. ¿Y tienen Facebook? Tenemos un Facebook que es Carlos García, y ahí está, no está actualizado nuestra página de los niños de Dios, pero lo podemos actualizar. Entonces, finalmente, pueden llevarse el último, al arido de la moda, ¿no? Eso está padrísimo. Eso está padrísimo. En niños de Dios. ¿Quién iba a pensarlo? ¿Quién iba a pensar? Que un niño de Dios iba a estar a la moda, ¿no? Exactamente. Y con estilo. Que ese vestido me encantó. Está divino. Recuérdame, este es del niño del Carmen. La Divina Infantita, finalmente son. Y tú también, ¿no trabajas los niños o en puro ropa? Sí, también trabajamos los niños de Dios, son niños de resina. Sí, eso no se rompe. A mí me encantaron los dos, o sea, el vestido de. Por precio de este vestidito de niño del Carmen, ¿cuánto sale? Este vestido del niño del Carmen debe salir alrededor de 150 pesos. ¡Guau! O sea, este es súper barato. Súper barato. Barato. Y este es un talla 30. Este es lo mismo, finalmente, el costo es el mismo, aunque el trabajo es diferente. Ajá, adelante. El trabajo es diferente, las telas son diferentes, pero el precio es el mismo. No, es que este es el dólar. Estoy así, el dólar, o sea, le veo increíble. Increíble. Ay, mira, pues es tu cumpleaños. Ay, mira que te llega. No, bueno, esto es una bendición, Carlos. Carlos, muchas gracias por compartirnos. No, gracias a ti, gracias a ti. Y tienes una invitación para el próximo año, que vengas antes y que nos muestres la nueva colección. Una semana antes para que la gente. Una semana antes. Y la siguiente semana ponemos, este, como los diseños. No, pues sí, para que la gente esté. Padre, padre. Está increíble. Ustedes serán los amigos que los conozcan. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Carlos. Te agradezco mucho. Un placer. Un placer, el placer es mío y pues les agradezco mucho. Y no sabía yo que estabas en un programa como esto. Dices que has visitado. Mucho. Este, te acabo de conocer hace unos días que me dijiste, sabes que yo siempre vengo. Y pues bueno, aquí estamos. Sí, casualmente. Muchas gracias. Bueno, pues vámonos a un corte y nosotros regresamos al programa VIP, el programa hetero friendly más famoso de la web. Vamos, volvemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!